...algo sagrado, algo que nadie más puede saberlo. Yo soy su amigo, yo soy su hermano, yo soy Sebastián Santeiros. Estoy para servirle a usted y a la humanidad perdida, cansada de querer buscar la felicidad, cansada de querer encontrar el éxito. No sufra más por esas deudas, por esos dolores de salud, por esos quebrantos de salud, por esas angustias, porque su pareja se fue, yo la regreso. Yo la ligo, si usted ha ido a otros sitios y no ha encontrado la solución, consúltame, soy tu amigo, soy tu hermano, soy la persona directamente que te puede ayudar. Todo problema, por imposible, por difícil que sea, tiene solución. Estoy para servirte y para decirte que con mi ayuda y la ayuda espiritual de la santería cubana, de la santería brasilera, de la santería yuruba, de las ciencias ocultas de alto poder, todo se puede lograr. Con este rezo espiritual me voy a pasar a despedir de todos ustedes, mis queridos hermanos, diciéndoles que el arquitecto del planeta, el astro rey y la madre luna, los acompañen. Pirca, Guareyca, Zunga y Piuca, Sangana, Puracana, Huachi, Chamure, Chiririqui, Chane, Chonduipi, Marichí, Guaraya, y Antarusca, Chideri, Buspetacón, Oxirrut, Nikirrut, Santo Dios, Santo Inmortal, que la fuerza celestial llegue a sus hogares. Energía positiva y declaro bendecido cada hogar representado que me ha visto por este medio televisivo. Los amo mucho, los llevo dentro de mí, y el éxito está al alcance de su mano. Marca ahora mismo. 320-257-0666-313-820-3375. ¡Gracias!